Algo bien En estos tres cuartos que está más Más cocida Porque hay gente que no le gusta el término Medio como este Le gusta más cocidita Pero chingona El Jackson le gusta tres cuartos ¿Qué te pareció esta comida Gillo? No, pues está De lujo De lujo, de lujo con grandes amistades ¿Qué te pareció Chilango? No, es que se repita Una chulada esta carne Última buena comidora que me doy Bueno, penúltima Porque siempre Échale papá Mira, acércate que Para que vea La cocción de este Este corte que es picaña Que es un corte premium Es como un New York Como un revive Entonces para hacerlo asado Ahí está muchachos Quedó exquisito Quedó en su punto Bueno muchachos Saludos y mañana otra vez Regresa el famoso jugo verde Que en el nombre sea de Dios Que en el nombre sea de Dios Que en el nombre sea de Dios Gracias a todos los jugo verde Y ya está Gracias a todos los jugos Gracias a todos los jugos